¿Qué tal, doctores? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muy bien. Bien, quien les habla es el doctor Jefferson Cortelesi. Yo soy médico cardiólogo del Hospital Rebagliati y pues conjuntamente con el doctor Miguel Reyes y Sandro Serna formamos parte del equipo docente de esta sede hospitalaria. Entonces, es un gusto para mí. El día de hoy vamos a dictar la clase teórica en lo que respecta al tema de fiebre reumática. ¿Me pueden copiar bien, verdad? Sí, doctor. Ok, genial. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar esto de la teoría. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Ok, genial. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a empezar con la exposición. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es fiebre reumática. Ya, y bueno, es un tema bastante corto, sencillo, fácil de entender y bueno, espero que pueda contribuir el día de hoy a que ustedes puedan conocer más esta enfermedad y básicamente, pues, entenderla para poder aplicarla cuando ya terminen la carrera. Ok, fiebre reumática. Recordemos que la fiebre reumática es una enfermedad multiorgánica, ya, afecta muchos órganos y es causada básicamente por una reacción autoinmune. Es una reacción autoinmunitaria la que desencadena esta enfermedad y esto lo va a provocar un bicho, un germen que se denomina el estreptococo del grupo A. Es un gran problema de salud pública esto de la fiebre reumática, principalmente en países en vías de desarrollo y pues es responsable de más de 250.000 muertes en personas jóvenes. En todo el mundo. La enfermedad cardíaca reumática constituye la principal secuela. Una cosa es fiebre reumática aguda y la secuela que esta deja, que es la enfermedad cardíaca reumática. De acuerdo, que aparece muchos años después de la fiebre reumática aguda. Y pues, como estamos hablando de la fiebre reumática, es el inicio de todo, va a tener esta enfermedad un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años. Déjense cuenta que es una enfermedad que da a jóvenes, a adolescentes, niños y adolescentes. Entre los 5 y los 15 años de edad está el pico de incidencia de esta fiebre reumática. Ahora, una vez que tú tienes fiebre reumática, puedes volverlo a tener, ¿no? Porque es una infección por un bicho. Si te infectas una vez, puedes volver a reinfectarte por el esterotococo del grupo A. Y pues, eso es más en adolescentes y en adultos jóvenes, ¿no? Muy bien. Entonces, punto clave de esta diapositiva, que la fiebre reumática es una enfermedad multiorgánica causada por un germen del esterotococo del grupo A, ¿no? Y el pico de incidencia entre 5 y 15 años. Esto es el espectro de la fiebre reumática aguda. Vemos en un principio que hay factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo, ¿para qué? Para estar expuestos a los esterotococos del grupo A, ¿ya? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, el hacinamiento, la pobreza, la vida rural, la vida en barrios bajos urbanos, ¿no? Básicamente, las condiciones socioeconómicas favorecen a que uno pueda estar con mayor exposición a los esterotococos del grupo A. Una vez que uno esté expuesto, existe una infección en la zona de las vías respiratorias altas por esterotococos del grupo A, ¿no? Y eso básicamente va a estar, pues, condicionado, porque muchas veces hay infecciones asintomáticas, las personas no acuden a una atención médica por faringitis, el diagnóstico y el tratamiento son inadecuados, o hay un tratamiento ineficaz, ¿no? Bueno, luego de esto, luego de que ya se produce la infección de la vía respiratoria alta, se desencadena semanas después la fiebre reumática aguda y, pues, para desarrollar la fiebre reumática aguda tiene que haber susceptibilidad hereditaria, ¿no? No a todos le va a dar fiebre reumática tras una infección de la vía respiratoria por esterotococos, ¿no? Tiene que haber cierta susceptibilidad hereditaria y genera del que más predisposición tiene, específicamente para el síntoma de la corea y, nuevamente, el acceso a sus existenciales va a favorecer la aparición de fiebre reumática aguda. Esta fiebre reumática aguda puede ser retengente, puede volverle a dar y, con los años, se puede desencadenar la cardiomiopatía o cardiopatía reumática. Puede generar daño valvular, cirugía, discapacidad, muerte, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la historia, la vía patógena de la fiebre reumática y de la enfermedad cardíaca reumática. Recuerden que la fiebre reumática es el inicio y, con los años, desencadenan cardiopatía reumática y eso genera daño, principalmente daño valvular, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La fisiopatología, sabemos que el estreptococo del grupo A, acá tenemos en el gráfico, va a tener una proteína, ¿no? Una proteína M, la cual va a constituir el estímulo clínico en la fiebre reumática. O sea, este componente del estreptococo del grupo A, que es la proteína M, es el antígeno que va a producir la reacción cruzada en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, gracias a esta proteína M que tiene el estreptococo, nuestro cuerpo va a producir anticuerpos para, contra esta proteína M, estos anticuerpos tienen una reacción cruzada con el endotelio cardíaco, ¿no? Entonces, va a provocar daño, daño cardíaco, como lo vamos a ver. Entonces, lo importante acá de esta diapositiva es la proteína M, que es el estímulo antigénico para la proteína M. Y acá tenemos la fisiopatología, ¿no? Como están acá los estreptococos, vemos acá el epitelio faringio. Entonces, tenemos acá los macrófagos, los monocitos, que inicialmente, pues, fagocitan a los estreptococos y presentan el antígeno a las células T, ¿no? Presentan el antígeno a las células T y las células T, pues, mediante señalización de citoquinas, van a hacer que las células B empiecen a producir los anticuerpos específicos contra la proteína M del estreptococos, ¿no? A nivel cardíaco, lo que genera esta producción de anticuerpos es que va a haber una cascada inflamatoria y una reacción cruzada en el cardíaco, ¿no? Produciendo daño a nivel cardíaco, daño, inflamación. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, anatomopatológicamente, la fiebre reumática aguda, ¿qué se encuentra? ¿Qué van a encontrar? Se van a encontrar lesiones inflamatorias, focales, pero diseminadas, ¿no? En varios puntos. Ahora, son muy característicos en el corazón los cuerpos de Ashoff, ¿no? Los cuerpos de Ashoff, que es una pregunta de examen, recuerden que siempre, siempre en los exámenes de internado, de salud, en el ENAM mismo, siempre suele caer esta pregunta que es de los cuerpos de Ashoff, ¿no? Entonces, anatomo, es una característica anatomopatológica de la fiebre reumática, ¿y qué son los cuerpos de Ashoff? Degeneración fibrinoide, como ustedes ven acá, en la lámina, son focos de degeneración fibrinoide rodeados de linfocitos, ¿no? Linfocitos, estas células moraditas son los linfocitos. Y existen unos macrófagos hinchados, como por ejemplo este de acá, es un macrófago hinchado llamado células de Anish, Anishko, ¿no? Que también son propias de la fiebre reumática aguda. Muy bien, entonces, a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. Recuerden que la fiebre reumática aguda, la fiebre reumática aguda, se va a iniciar en dos y tres semanas después de adquirir la infección por el estreptococco. Dos a tres semanas después. Ojo con eso. Ahora, dentro de las manifestaciones, la fiebre, obviamente se llama fiebre reumática porque hay fiebre, en más del 90% de los casos. No suele ser una fiebre tan alta, ¿no? Bordea los 38 grados centígrados. Además, existen manifestaciones articulares. Un porcentaje importante también. 75% de los pacientes van a tener manifestaciones articulares. ¿De qué tipo? Poliartritis migratoria. Dolor, inflamación articular en varios puntos y que va a migrar. Generalmente, de grandes articulaciones. Estamos hablando de rodillas, articulaciones. Y que suelen ser limitadas y suelen subsistir cuatro semanas. Suelen durar cuatro. Entonces, miren que la fiebre y las manifestaciones articulares son las manifestaciones más frecuentes. Después de ello, viene la carditis que básicamente es una inflamación de todo el corazón. Desde el endocardio, el miocardio y el pericardio. Es una pancarditis. ¿Ya? La pericarditis en que encontrarse se suele resolver sin secuelas. Cuando se afecta el miocardio, el compromiso es en parches. O sea, un lado sí, un lado no, un lado sí, un lado no, así, en parches. Y el compromiso endocárdico, que es el compromiso principal de esta enfermedad endocardio, se presenta como una valvulitis. Recuerden que las válvulas cardíacas también están revestidas por endocardio. Entonces, la fiebre reumática inflama al endocardio y especialmente al endocardio de las válvulas, ¿no? Denominándose así una valvulitis. Y esta inflamación de las válvulas, en la mayoría de los casos, va a generar una regurgitación valvular, una insuficiencia valvular leve a moderada. Es diagnosticado clínicamente esta carditis en un 50-70%. Clínicamente, en el 50-70% de los casos podemos verla. Y es subclínico hasta en un 20%. Como sabemos, la válvula es la más afectada, ¿no? Seguida de la válvula órtica. Y en un porcentaje del 20% ocurre disevera. Ya no leve a moderada, sino severa. En un 20%, conllevando a, obviamente, insuficiencia cardíaca. Después de estas manifestaciones que son las más frecuentes, está, pues, las menos frecuentes que son la corea, que son movimientos involuntarios, ¿no? De los hembros. Y que da la impresión cuando ves a un paciente con corea que es un paciente que como que si estuviese haciendo pasos de válvula o bailando. Entonces, la corea es vista en 15% de los casos, es más frecuente en mujeres y aparece tras periodo de latencia. Hasta seis meses de latencia. Bastante. Bastante tiempo después aparece la corea. Después de ello tenemos los nódulos subcutáneos que en un porcentaje ya mucho menor, 5%, que son pequeños, suelen ser menor de 2 centímetros de diámetro, son firmes, no duelen, aparecen sobre superficies extensoras de las articulaciones. Y por último también está el eritema marginado que se da también en menos del 5% de los casos. Es un eritema anular de forma de anillo que aparece en el dorso, brazos, piernas, no duele tampoco ni pica. Entonces, esas son las maneras de la fiebre reumática. Recuerden, recuerden que estas manifestaciones aparecen 2 a 3 semanas después de la infección por el streptococco. Punto clave, 2 a 3 semanas después de la infección por el streptococco, las manifestaciones no frecuentes, la fiebre y las articulares. ¿De acuerdo? Esto quiero que lo recuerden porque es importante para hacer el diagnóstico, un diagnóstico diferencial sobre todo. Muy bien. Ahora, acá hay otro punto en rojo que es un punto clave. Hasta un 60% de los pacientes con fiebre reumática evolucionan a cardiopatía reumática. 60%. Es bastante, es un porcentaje bastante. Y si evolucionan a cardiopatía reumática, eso es sinónimo de valvulopatía mitral, valvulopatía a las dos, es sinónimo de cirugía cardíaca, entonces eso conlleva pues alta morbidad, muchas veces mortalidad también. De 10 personas que tienen fiebre reumática o de 10 personas que desarrollan fiebre reumática, 6 de ellos van a evolucionar a cardiopatía reumática, a la forma crónica de la enfermedad. ¿Ya? y cuatro de ellos se van a salir. Muy bien. Acá es una diapositiva para básicamente distinguir entre la fiebre reumática aguda y la enfermedad cardíaca reumática o fiebre reumática crónica, algunos la llaman. Pero en la fiebre reumática aguda, como hemos dicho, hay inflamación difusa, existen los cuerpos de Ashoff y la afectación es en cualquiera de las tres capas del corazón o en las tres. Cardio, miocardio, endocardio. ¿De acuerdo? Ahora, del 60% de estos pacientes que desarrollan fiebre reumática, dependiendo de la susceptibilidad genética, van a llegar a desarrollar fiebre reumática crónica o enfermedad cardíaca reumática. Este o esta fase de la enfermedad es crónica que aparece muchos años después. En promedio 15, se dice entre 10 y 20 años, en promedio 15 años. 15 años después de la fiebre reumática aguda, aparece la fiebre reumática crónica. Y donde pues la válvula mitral es la que está más, es la más afectada. Prácticamente siempre se afecta, pero en algunos casos puede tener más importancia la clínica de la afectación de otra válvula, como la válvula óptica. En la fase crónica hay un engrosamiento de las válvulas, las válvulas se hacen más gruesas, como pueden ver acá, las válvulas están engrosadas, difusión y acortamiento de las comisuras, las comisuras son estas, estas zonas de acá que unen las válvulas. Acá estas comisuras se acortan y se pegan, se fusionan, haciendo estrecha la válvula. Asimismo, hay acortamiento y engrosamiento y fusión de las cuerdas tendíneas, ¿no? Las cuerdas tendíneas que vienen acá están engrosadas, fusionadas, y eso es la parte crónica de la enfermedad. La válvula mitral solita se va a afectar en un 50-60% de los casos, la válvula mitral y aórtica en un 20%, la válvula cúspide en un 10%, pero siempre que hay compromiso de la válvula cúspide va a estar asociado a valvulopatías del lado izquierdo, ¿no? Ya sea la mitral o la válvula. Y la válvula pulmonar pues es raramente afectada. Muy bien, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Estamos en la fiebre reumática aguda. ¿Qué tengo que tener para hacer el diagnóstico? En realidad, no existe ninguna prueba definitiva del diagnóstico. Y el diagnóstico debe basarse en manifestaciones clínicas típicas junto con datos de una infección previa del toco. ¿de acuerdo? El paciente viene con una clínica de fiebre reumática y yo tengo que tener datos de infección previa por estetococos del grupo A. ¿Cómo yo logro tener ese dato de una infección previa por estetococos del grupo A? Haciéndole un cultivo de frotis faringio o en todo caso pidiéndole pruebas serológicas, como la anti-estreptolicina o anti-DNA salve son pruebas que me permiten determinar si ha habido una infección o hay una infección o una infección previa por estetocos del grupo A. ¿De acuerdo? Ustedes habrán oído de los criterios de Jones el diagnóstico de fiebre reumática y también es una pregunta suele ser preguntado en los exámenes que nosotros como estudiantes de medicina o médicos tenemos, ¿no? Así que tienen que saberlo porque en algún momento les van a preguntar esto. Los criterios de Jones fueron aplicados o revisados la última revisión fue el año 2015 donde se revisaron los criterios y se se modificaron los criterios basándose en la población en la población en el riesgo de la población ¿de acuerdo? Los países desarrollados son aquellos países pues que tienen economía tienen una alta son países culturalmente mucho más avanzados ¿no? Entonces el riesgo de contraer infecciones en países desarrollados es bajo es bajo por las mismas condiciones socioculturales y económicas mientras que en países en vías de desarrollo como el nuestro el riesgo de contraer infecciones por estetococos es moderado o alto más alto que moderado entonces según esta población el riesgo de la población los criterios van a modificarse ligeramente es así que en aquella población que es de riesgo moderado o alto los criterios mayor son la carditis ya sea clínica o subclínica las artritis que sean en forma de poliartritis o poliartralgias la corea el eritema marginado y los nódulos subcutáneos los criterios mayores y los criterios menores van a ser pues monoartralgia fiebre reactiva de fase aguda elevados como la velocidad de sedimentación globular mayor de 30 milímetros por hora o la proteína sea reactiva mayor de 3 miligramos por decilitro o ambos y otro criterio es un intervalo PR prolongado ¿de acuerdo? entonces el diagnóstico de fiebre reumática se va a dar cuando se reúnan dos criterios mayores o un criterio mayor de los menores ¿de acuerdo? y eso lo tienen acá en la descripción de la tabla muy bien ahora vayamos a ver el diagnóstico diferencial ¿no? porque como dijimos las manifestaciones más frecuentes son la fiebre y la las manifestaciones articulares si tienes a un paciente entre 5 y 15 años que te viene con fiebre de dolor articular ¿qué es lo más probable que tú vas a pensar? una posibilidad es que pienses que es una fiebre reumática es una posibilidad otra posibilidad es que sea una litis séptica por ejemplo ¿no? entonces acá entran los diagnósticos diferenciales hablando del tema músculo esquelético ¿no? podría ser si tengo 5 y 15 años que viene con fiebre y dolor articular tengo que pensar en una artritis séptica y las artritis sépticas como ustedes es una emergencia ¿no? es una emergencia médica ¿qué más puede ser? puede ser una artritis reactiva por hepatitis rubiola parvovirus citomegalovirus etcétera etcétera puede ser una artritis idiopática juvenil o otras enfermedades del tejido conectivo incluyendo lupus sarcoidosis artritis psoriásica vasculitis sistémica etcétera enfermedad de células falciformes leucemia gota ya un poco más alejado pero también hay que pensarlo me enfoco en los síntomas cardíacos pues puede ser una enfermedad cardíaca congénita endocarditis infecciosa etcétera ¿no? si viene con Corea el diagnóstico diferencial será pues enfermedad de Wilson ¿no? la Corea de Huntington familiar drogas toxinas tumores intracraneales etcétera etcétera ¿no? aquí el diagnóstico diferencial de la fibra aromática aguda muy bien ahora quiero quiero que repasar con ustedes este esquema entonces acá en la parte superior tengo a un paciente que viene con manifestaciones articulares ¿no? manifestaciones solo manifestaciones articulares dolor articular por poliartralgias entonces tengo que sospechar si es un paciente que viene entre 5 y 15 años con manifestaciones articulares por mi cabeza debe pasar que puede ser una fiebre reumática ¿no? y si yo le dozo los marcadores los reactantes de fase aguda y salen elevados ya sea que tenga o no tenga fiebre ese paciente es sospechoso de tener fiebre reumática hasta no demostrar otra cosa entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que realizarle un ecocardiograma dentro de las primeras 12 semanas desde el inicio de la enfermedad realizarle un ecocardiograma si el ecocardiograma es patológico y demuestra regurgitación mitral o aórtica patológica se hace automáticamente el diagnóstico de fiebre reumática aguda si por el contrario el ecocardiograma es normal tengo que reunir los criterios de Jones que habíamos revisado para si encuentro dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores recién hacer el diagnóstico de fiebre reumática ya entonces esto es un esquema digamos para poder llegar al diagnóstico de la fiebre reumática aguda bueno ya hicimos ya sabemos cómo llegar al diagnóstico ahora vayamos a ver cómo lo tratamos principalmente para tratar a esta enfermedad tenemos tres objetivos lo lo primero es si si es un germen en el que está involucrado lo que tengo que hacer es erradicar el germen tengo que erradicar el germen como primer objetivo en segundo objetivo tengo que aliviarle los síntomas viene por dolor viene por fiebre viene por artritis etcétera tengo que calmar los síntomas y en tercer lugar tengo que importante reducir la progresión hacia la enfermedad reumática crónica la cardiopatía reumática tengo que tratar de reducir el riesgo de que esa fiebre reumática aguda se vuelva en cardiopatía reumática esos son mis tres objetivos con respecto al primer objetivo para erradicar el dicho todos los pacientes deben recibir tratamiento antibiótico el de elección la penicilina la penicilina como la administro vía oral amoxicilina 50 miligramos kilo día máximo un gramo por diez días o penicilina gbensatínica 1.2 millones de unidades en dosis única intramuscular y si ese paciente que si pesa menos de 27 kilos le doy la mitad 600 mil unidades aquellos que son alérgicos a las penicilinas le puedo dar macrólidos nitromicina acidromicina el segundo objetivo del tratamiento era aliviar los síntomas para hacer eso yo hago uso de los aines en primer lugar y el de elección es el ácido acetil salicílico más conocido como aspirina 50 60 miligramos kilo día máximo 80 100 miligramos por kilo dividido en 4 a 5 veces al día son dosis altas de aspirina puedo usar también otros como el naproxeno dividido en dos tomas mucho menor frecuente que la aspirina a esas dosis y esto usualmente lo doy por una a cuatro semanas un tiempo un tanto prolongado y puede darse hasta las 12 semanas si los síntomas persisten el tercer objetivo del tratamiento es tratar de reducir la provisión de la enfermedad entonces para eso han habido algunos estudios con corticoides que realmente algunos estudios han demostrado beneficio algunos no han demostrado beneficio realmente su uso es controvertido controvertido sin embargo los aines aparte de calmarle los síntomas se ha considerado por mucho tiempo que tiene un gran potencial para reducir la progresión de la enfermedad hacia la cardiopatía reumática sin embargo no hay son solamente estudios observacionales y no hay estudios a gran escala que justifiquen esta teoría ahora si el paciente yo quiero hacerle prevención primaria es decir nunca ha tenido fiebre reumática y quiero prevenir que tenga que la tenga tengo porque pues actuar sobre los factores de riesgo es un poco difícil eso pero bueno hacinamiento infraestructura eso básicamente lo tiene que ver el estado el gobierno pero tratar de prevenir primariamente tendría que actuar sobre eso aquellos pacientes que tengan infección por estriptococos del grupo A tengo que darle un tratamiento completo y oportuno para evitar que haga fiebre reumática obviamente y se dice si el tratamiento con penicilina se instituye dentro de los primeros nueve días de iniciada la odinofagia se previene la mayoría de los casos entonces es un tratamiento precoz es bastante útil para prevenir la fiebre reumática y en lugares con alta prevalencia de fiebre reumática como nuestro país en los cuales no se disponga de diagnóstico microbiológico de las faringitis las directrices de atención primaria señalan que se le va a tratar a todo paciente con faringitis con penicilina eso lo van a ver ustedes lo van a ver en el serum van a tener límitos entre 5 y 15 años que vienen por odinofagia vienen por odinofagia de repente un poco de fiebre entonces esos pacientes si estás en tu serum no vas a tener pues una antiestreptolicina o no vas a tener un cultivo entonces en esos casos ¿qué tienes que hacer? tratarlo con penicilina ¿para qué? para prevenir la fiebre reumática aguda o el desarrollo de fiebre reumática aguda sobre todo en nuestro país que tiene bastante prevalencia de fiebre reumática sin duda tienes que usar penicilina en esos pacientes muy bien y una vez que ya le dio la fiebre reumática tengo que hacer prevención secundaria ¿no? tengo que prevenir que secundariamente se pueda complicar entonces aquellos pacientes que han tenido fiebre reumática sin carditis sin carditis se se tiene que dar a manera de prevención secundaria durante 5 años después del último episodio o hasta los 21 años de edad tratamiento antibiótico ¿no? aquellos pacientes que han tenido fiebre reumática con carditis pero sin valvulopatía durante 10 años después del último episodio o hasta los 21 años de aquellos pacientes que han tenido fiebre reumática con valvulopatía persistente evidente en clínica o en ecocardiografía darle durante los 10 años ulteriores al último episodio o hasta los 40 años de edad imagínense lo que sea más prolongado en ambos en los 3 casos y algunas veces se administra por el resto de la vida ¿no? ¿qué antibiótico le vamos a dar? penicilina otra vez penicilina jeven satínica 1,2 millones de unidades intramuscular cada 3 a 4 semanas imagínate si alguien le da fiebre reumática tienes que ponerle mensual su ampolla de penicilina hasta que cumpla 21 años en el mejor de los casos o hasta los 40 años o de por vida en el peor de los casos y si no quieres un paciente ya se cansó de ser pinchado puedes darle vibrar alcohol la penicilina oral 250 miligramos cada 12 horas pero tiene una menor eficacia en alérgicos macróleos eritromicina de elección 250 miligramos cada 12 horas muy bien y ahí se acaba la exposición un término corto sencillo ok alguna pregunta de parte de ustedes tengo como 59 chats para leer muy bien presente presento todos presentes ok alguna pregunta autores ha quedado clara la exposición algo algo quieran si tienen algún comentario alguna pregunta Melvi Cueva te escuchamos buenas tardes profesor mi pregunta era es si una persona ha salido con una prueba de ASLO con circulación de 400 y nuevamente después de 3 años se vuelve a hacer una nueva prueba le sigue saliendo este ASLO la prueba de ASLO este pero ya menos menos cantidad como por ejemplo 100 o así se puede decir que la persona sigue enferma con fiebre reumática o o es ha mejorado o ya no ok ok a ver la detección de anticuerpos o sea uno puede tener anticuerpos pero con el tiempo esos anticuerpos se van perdiendo ya o sea si tú tienes anticuerpos anti-histriptolicina o el ASO inicialmente alto ¿qué quiere decir? que has tenido la infección recientemente con el tiempo si tú le vuelves a dosar esos anticuerpos va a disminuir y muchas veces va a llegar a desaparecer ¿no? van a llegar a desaparecer solamente van a quedar las células de memoria ¿ya? entonces eso es lo que pasa normalmente el hecho que al inicio sea alto y después con el tiempo sea bajo si es al inicio es 400 y después de un tiempo le va a necesitar una concentración de 100 entonces quiere decir que bueno es parte de lo esperable ¿no? la concentración está disminuyendo porque el organismo obviamente no todo el tiempo está produciendo los anticuerpos lo hace solamente en la fase aguda como respuesta a que ha habido una infección aguda pero en el tiempo disminuye la producción de anticuerpos y muchas veces llega a desaparecer y eso es bueno ¿no? eso es bueno ¿no? ok gracias doctor ok ¿alguna otra pregunta doctor? no a ver Frank hizo una pregunta acá por el chat y dice si fiebre reumática es sinónimo de eucarditis infecciosa no definitivamente no son cosas completamente diferentes la fiebre reumática la fiebre reumática aguda es una enfermedad multiorgánica como dijimos y es autoinmunitaria tiene un componente autoinmunitario ¿ya? en la cual uno se infecta por el bicho por el estetrococo del grupo A se infecta te infecta la garganta la vía respiratoria alta y pues dos a tres semanas después dos a tres semanas después si tienes susceptibilidad puedes desarrollar fiebre reumática aguda fiebre dolor articular carditis nódulos subcutáneos eritema marginado corea ¿no? puedes desarrollar fiebre reumática aguda entonces eso es el contexto de la fiebre reumática aguda pasas la fiebre reumática aguda y más o menos unos 15 años después si no ha sido adecuadamente tratado puedes tener cardiopatía reumática crónica que es básicamente valvulopatía mitral estenosis mitral estenosis aórtica o los dos que es lo más frecuente ¿no? eso es el esquema de la fiebre reumática aguda en cambio la endocarditis infección es diferente el endocardio del corazón se infecta por un bicho en este caso también puede ser estafilococos que es la causa más frecuente el estafilococos aureus o también puede ser por estetococos pero es una infección directa del bicho en el endocardio en la endocarditis infecciosa el bicho está en el endocardio en las válvulas ¿no? en cambio en la fiebre reumática el mecanismo es diferente hay una reacción cruzada una reacción autoinmunitaria que el cuerpo genera anticuerpos contra la proteína M pero se forma una reacción cruzada entre esa proteína M y el endocardio cardíaco que produce la sensación pero en cambio en la endocarditis el bicho está en el endocardio está ahí el propio bicho está ahí entonces son cosas diferentes no lo confundas Franco ok ¿alguna otra pregunta? ¿cuál es la proteína con la que se cruza la proteína M a la que después esta alteración inmunitaria? ok a ver mira vamos a poner el dibujo a nivel del endocardio del endotelio existen unas proteínas como el BK el BLA ¿no? y estas proteínas tienden a tener esa reacción cruzada con el tienden a tener una reacción cruzada con los anticuerpos ¿ya? con los anticuerpos que se forman para el para el bicho ¿no? entonces esa reacción cruzada en realidad estas proteínas están en todo el endotelio en todo el endotelio recuerden que quienes tienen endotelio los vasos el propio corazón tiene su endotelio que es el endocardio ¿no? entonces por alguna razón que no se desconoce exactamente esta esta reacción cruzada se da a nivel principalmente del endocardio pero puede afectar tanto al miocardio como al pericardio pero principalmente se da en el endocardio y justamente la la fase crónica de la enfermedad es la que afecta al endocardio pero específicamente al endocardio valvular y específicamente al de la válvula mitral ya entonces esa es la razón por la cual pues la fibra reumática si tú no la tratas bien o así la trates bien en un 60% de los casos van a progresar a enfermedad reumática crónica o cardiopatía reumática ¿de acuerdo? entonces es importante lo que acá es importante es cortar cortar la cadena ¿dónde se corta la cadena? cuando tú das un adecuado tratamiento a faringitis en tu serum vas a tener niños o adolescentes que te van a venir con cuadros de faringitis y tienes que tratarlo con penicilinas no puedes darle otra cosa tienes que tratarlo con penicilinas y tratarlo bien con la dosis que le corresponde según el peso por los días necesarios porque si tú no haces eso si tú tratas mal a una faringitis bacteriana la cadena va a estar indebida esa faringitis maltratada dos a tres semanas se va a convertir en una fiebre reumática aguda y esa fiebre reumática aguda en un 60% de los casos va a progresar para cardiopatía reumática crónica o cardiopatía reumática simplemente el paciente va a tener daño valvular si ese paciente te viene a los 5 años con una faringitis y tú la trataste mal tres semanas cuatro semanas te viene con fiebre reumática aguda y a los 6 años te va a venir con estenosis mitral severa o estenosis mitral más estenosis aórtica severa ¿de acuerdo? entonces ¿y qué pasa? hemos visto bastantes casos ¿no? jóvenes jóvenes de su edad o menos que vienen por fiebre por estenosis mitral severas estenosis mitral severas hipertensión pulmonar estenosis mitral muchas veces llegan ya en etapas tardías vienen con el corazón dilatado hipertensión pulmonar severa de adicción baja con mucho más riesgo de mortalidad cuando se les realiza la cirugía entonces es una causa muy frecuente es una causa muy frecuente de morbi-mortalidad en nuestro medio la cirugía reumática tiene una prevalencia alta no crean que no hay hay y hay bastantes casos cuando ustedes vuelvan a volver a cuando vuelvan a sus pies bueno lamentablemente este año ha sido perdido pero se ve bastantes hospitalizaciones de gente joven con estenosis mitral severas sintomáticas entonces tú le haces el ecocardiograma y toda la normalmente una estenosis mitral reumática tiene pues características típicas en el ecocardiograma entonces a este paciente tú le haces un ecocardiograma y totalmente por las características de la estenosis mitral tú puedes decir esto es una estenosis mitral reumática entonces hay que cortar la cadena y cuando se corta la cadena cuando tú tratas bien esa faringitis si tratas bien esa faringitis la cadena se corta y no hay riesgo de fiebre reumática aguda ni tampoco enfermedad cardíaca reumática entonces es importante que lleven este concepto y lo lo anterioricen y lo apliquen cuando lo tienen que aplicar toda faringitis bacteriana con sospecha de ser bacteriana tratenlo con penicilina a la dosis y los días adecuados dosis frecuencia y días adecuados ese sería mi mensaje para todos ustedes ¿no? muy bien ¿alguna otra pregunta? Meli hizo una pregunta dice ¿cuándo se puede decir que un paciente está curado? bueno simplemente es observarlo ¿no? o sea si un paciente que vive por faringitis por faringitis estamos hablando de faringitis tú le lo tratas obviamente tienes que hacerle un seguimiento ¿no? tienes que hacerle un seguimiento citarlo a las 3 4 semanas si está bien bueno se ha curado no me preocupo ¿de acuerdo? se ha curado le he dado la dosis indicada la frecuencia indicada los días adecuados de tratamiento se ha curado ¿por qué lo cito a las 3 a 4 semanas? porque en ese tiempo pues suele aparecer la fiebre reumática ¿no? después de una faringitis entonces ahí veo clínicamente que está bien no tiene mayor molestia bueno le doy de alta ¿no? tranquilamente y entonces eso de de curarse clínicamente ¿no? pero ya si le da fiebre reumática ojo si le da fiebre reumática ya fuiste ¿por qué? porque tiene mucha probabilidad se puede curar de la fiebre reumática en ese momento puede bajar la fiebre los dolores articulares de hecho que se va a aliviar pero con los años tiene un 60% de probabilidad de desarrollar cardiopatía reumática crónica entonces obviamente si yo puedo evitar algo tratando algo o sea es fácil prevenir esto es fácil no es tan complicado por eso lo tienen que hacer ustedes son van a ser los médicos de atención primaria todos hemos pasado por eso entonces estos conceptos que son muy importantes para la salud pública tienen que conocerlos y manejarlos realmente estoy redundando mucho en decirlo quiero que quede claro que esta es una enfermedad bastante frecuente en nuestro mundo y ustedes como médicos de atención primaria que van a hacer un año de serum tienen que saber cortar la cadena ¿de acuerdo? muy bien ¿alguna otra pregunta? no en realidad Gustavo pregunta si la reacción cruzada puede causar afectación renal no lo único que causa la fiebre reumática es afectación mejor dicho lo único que causa la fiebre reumática es la fiebre reumática son las infecciones que vienen de la faringe ¿ya? las infecciones de la piel no causan fiebre reumática eso es por un lado ahora existen otras infecciones cutáneas que pueden producir reacciones cruzadas a nivel renal que no es el caso de la fiebre reumática no es el caso en el caso de la fiebre reumática la afectación la reacción se da a nivel cardíaco pero no a nivel de la fiebre reumática ¿ya? ok ¿alguno otra pregunta muchachos? muy bien entonces si no hay más preguntas espero haber contribuido en algo a su aprendizaje y que estos puntos que hemos hablado se les haya quedado clarísimo y puedan aplicar en su serum pues que es ahí donde van a ver después ya cada quien busca su especialidad y nada ¿no? busca lo que más le gusta pero al menos en atención primaria es importante cortar esta cadena ¿ya? un gusto que les vaya muy bien estudien y y nada pues este la las diapositivas se las voy a mandar al delegado para que puedan tener de repasarlo ¿ya? nos vemos hasta luego